En Palacio Nacional se realiza la cumbre trilateral sobre el combate a las drogas sintéticas entre México, Estados Unidos y Canadá. Al inaugurar la sesión de trabajo, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dice que México ha cumplido con su labor de combatir a los cárteles de la delincuencia organizada. Jontigar, juez federal de California, bloquea una nueva regulación del gobierno Biden al anular las restricciones de ley de migración para dar más posibilidades de asilo a los migrantes. Considera que la ley estadounidense establece explícitamente que cruzar la frontera ilegalmente no debe ser un impedimento para el asilo. Mil millones de dólares es la oferta que ofrece el Al-Hilal de Arabia por Kylian Mbappé, delantero francés del país Saint-Germain. Podría convertirse en el deportista mejor pagado de la historia. Rosalía y Raúl Alejandro terminan su relación. De acuerdo con la revista People, la pareja puso fin a su compromiso después de tres años de relación. Revelaron que a pesar del profundo amor que se profesan, han tomado una difícil decisión. Cabe destacar que hasta el momento no hay información oficial por parte de los cantantes.